muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chrono Trigger y en el episodio anterior nos hemos enfrentado entre comillas a Ossie ya que este Ossie lo único que hacía era huir y poner trampas con la manivela abría las trampillas para que nos cayéramos y bueno era además la batalla que la misma batalla contra el jefe que era simplemente darle a las manivelas para abrir trampillas y con esa última trampilla cayó de Ossie y fue una victoria bueno no no hemos visto cual era creo que el potencial de Ossie era bueno escudarse con sus espirros y todo eso y bueno nos vamos ahora sí hemos sido trasportados podría enfrentarme a esos bichejos no y bueno tenemos vaya vaya tenemos unos murciélagos todos reunidos en caso tal una pena que no haya técnicas duales para Luca y Frog y bueno nos lo cargamos con un rayo con un rayo versión 2 el cual es muy poderoso bueno y le da muchos enemigos enemigos y ahora sí Neuga segna siempre son wow nos enfrentamos al mero mero ha llegado el momento crucial en plena oscuridad transforma este mundo en aquí tenemos a Magus el líder de todo el ejército de Magus que invadió a guardia el líder de los místicos y listos o no allá vamos voy a mirar me he gastado un poquito de maná por estos murciélagos pero no nos han hecho bueno a Luca debería curarle del daño y listo voy a mirar y listo ya a Luca le falta poquito para aumentar de nivel y bueno sin más que decir nos vamos a pelear contra Magus sin más listos o no allá vamos Magus es esa es esa estúpida rana y tu princesa te ha besado ya vaya una referencia de un cuento prefiero esta forma y todo te lo debo a ti tengo algo para ti a la masa mune apuesto que te mueres por no lo leí bueno me lo pasé creo que se me pasó el viento oscuro comienza a soplar venga demuestrame lo que vales si es que vales algo y bueno que comience la batalla contra Magus bueno rayo bueno vamos a atacar con espada de fuego mientras que frog se encarga de curar de sanar solo agua daña ahora sí frog a curar se ha dicho ahí viene ahora sí hora de la ola del mandobles ola del mandobles menos mal que coloque a luca barrera cambia solo daña agua y sí hay que atacarle con el elemento que le hace daño aunque aunque vamos a atacar con ola del mandobles y a luca tocará que usar semitónicos para curar ya que el frog ataca con ola del mandobles ya que el frog ataca con ola del mandobles aunque debería separe ese turno para cenar pero si no es todo y mejor que el crono ataque mientras que el frog sana y lo mejor que el crono ataque mientras que el frog sana Vamos a curar a Flock con el Revivir. Y Luka ataca con Napalm. Napalm. Solo Sombra daña. No tenemos nada de Sombra. Y Flock, como que cae. Ha caído, bueno Luka tocará que usar... Lapiz. Vamos a usar Lapiz. Y listo, nos curamos. Y a sanar. Y Krono ataca con la espada. Solo Fuego daña. Bueno, el hecho de que ciertos elementos solo dañan, no significa que sea inmune a lo físico. Ups, me equivoqué de objeto. Y bueno, espada de fuego. Estamos enfrentando al jefazo del castillo. Y sí, este jefe no nos pone nada fácil. Solo Sombra daña. Bueno, Krono ataca y Flock a sanar. Y bueno, la luz. Esto significa que Krono va a dañar a Magus. Ahora sí. Es el turno de la magia del rayo. Del rayo McQueen. Jejeje. Bueno, en fin. Vamos a atacar con... El... Relámpago. Pero... Bueno, rayo 2 no vale la pena. Veamos. Si solo causa daño de fuego, entonces que... Luke ataque. O si no. Que Flock ataque. Que cure. Flock. Y... Crono ataque. Relámpago. Sanar. Por el momento, Luke no se queda sin hacer nada. Nada más que... Esperar a ver si utilizar ítems o no. Por si las moscas. Relámpago. Sanar. Aunque podría usar el Relámpago 2. Pero... Vamos. Vamos a probar con el Relámpago 2. A ver si hay mucha diferencia de daño o no. Solo será... El rango o... Parece que no solamente es el rango. Semiéter. Para... Crono. Bueno. Es lo único que Luke puede hacer. Le hacemos una muy buena cantidad de daño. Aunque claro. Claro que hay algo que puede hacer. Vamos a ponerle barrera a Flock. Aunque sea por hacer algo. Vamos a ponerle barrera a Flock. A curarse adictio. Vamos a ponerle barrera a Flock. Ya lo tienen en la mira. ... Ya lo tienen en la mira. lanzar magia minitónico para luca rayo y sanar y luca va a curar el maná crono esa magia de magos nos está reduciendo la salud ataque de luz relámpago el maná que le quedaba y flocas ganar y luca a restaurar el maná de crono y ahora sí se viene el relámpago 2 relámpago segunda versión relámpago y curación el ámpago y sanar más vale tener que curar mejor dicho voy a voy a dejar a luca gastando semilleteres para para que no se nos acabe la magia relámpago 2 sanar aunque bueno no sé por si acaso más vale tener que curar y hablando de curar vamos a curar el maná de frog relámpago 2 sanar realmente frog y crono son los que únicos que están haciendo le están gastando su magia su maná pero al cambiar de barrera no creo que sea muy buena idea hacer que luca gaste su maná pero al cambiar de barrera no creo que sea muy buena idea hacer que luca gaste su maná o bueno pueden ser en esa batalla pueden tener de compañeros a luca o a robo ya que atacan con fuego y sombra o sombra respectivamente no quiero cambiarle barrera a magus a curar y a restaurar maná mientras frog nos mantiene curando crono empieza a atacar con el poder del relámpago menos nada que aprendió el relámpago 2 relámpago 2 y ganamos 1500 puntos de experiencia 15 puntos de técnica 3000 puntos de oro luca aumenta el nivel que le han hecho a la masa mune que ocurre podría ser la voz ya es tarde no debería de haberlo despertado que quiere decir lo creaste tú idiotas yo solo lo he invocado vive desde hace siglos bajo tierra absorbiendo energía del suelo y haciéndose cada vez más fuerte o sea que no nació en esta época que está pasando un portal es enorme ustedes si no hubiese aparecido nos está absorbiendo wow 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayla tuvo un sueño raro! ¡Fui al monte místico! ¡Todos heridos allí! ¡Volví corriendo a la aldea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! azul. ¿Solo encontrar a ustedes allí? ¿Comerán allá? Le hemos perdido. Magus dijo que Lavos había nacido en un tiempo muy lejanos. ¿Lavos? No preocupar ahora, descansar. Vaya, nos volveremos a ver a nuestra querida amiga Ayla. Me encanta la relación que tiene con esa. Me encanta como lo que mencionó a... lo que le dijo a Flock. Crono, bien ya. Ayla ocupada buscando aldea Laruba. Luchar juntos contra reptilianos. Venceros, no sobreviviremos. Quino. Quino. ¿Qué pasa? Calla. Crono descansa. Bosque del Norte ardiendo. Vamos a ver qué pasa. Punto de reunión. A ver, ¿qué está ahora pasando? Bueno, vamos a hablar con todos. ¿Por qué no? Comerciante. Tener armas nuevas. Jefe, irá. Buscar aldea Laruba. En el Bosque del Norte. Jefe, ¿estás bien? Bosque del Norte ardiendo. Bosque del Norte ardiendo. Jefe, ir en buscar aldea Laruba. En el Bosque del Norte, ¿estás bien? Voy a ver cuánto tiempo me queda de grabación. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, ese podría ser el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!